Lionel Messi confirmó su retiro del fútbol definitivo. La estrella de Inter de Miami y de la selección de Argentina admitió sentir incertidumbre y miedo ante la cercanía de su retiro del fútbol profesional. En una entrevista con ESPN Argentina, confesó lo siguiente. No estoy preparado para dejar el fútbol. Me encanta jugar. Disfruto del día a día y siempre hay un poco de miedo a que se termine todo. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club Inter de Miami. Ya después me retiraré. Declaró el futbolista argentino uno de los mejores, para muchos el mejor de la historia con 37 años. Además, mencionó que esta será su última Copa América en 2024, después de haber jugado un total de 6 ediciones empezando en 2007. Así que Messi confirmó que Inter de Miami es el último equipo profesional en el que jugará y después se retirará. El Bayern de Múnich ha concretado su primer fichaje para la próxima temporada en la era de Vincent Kompany. El defensa japonés Hiroki Ito, según reporta Fabrizio Romano. El jugador de 25 años llega procedente del Stuttgart, tras activarse una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Ito firma un contrato de 5 años y próximamente se someterá a las pruebas médicas. Ito se destaca por su versatilidad y habilidades defensivas. Puede jugar como central y también como lateral por izquierda. Su capacidad para progresar con el balón y realizar pases precisos le convierte en un refuerzo ideal para el equipo dirigido ahora por Vincent Kompany. Su rendimiento en el Stuttgart ha sido notable, atrayendo la atención del equipo de Bayern. Por esto decidieron fortalecer su defensa con esta incorporación. Además, tomando en cuenta la salida que se avecina de Alfonso Davies. Ya hay un acuerdo entre Alex García y el campeón de la Bundesliga, Bayern Leverkusen. Los de Xavi Alonso logran cerrar esta incorporación. El centrocampista de 26 años del Girona ha tenido una temporada destacada, lo que lo ha puesto en el radar de grandes clubes. Aunque el West Ham mostró interés, se ha retirado de la pelea. Según Fabrizio Romano, el Bayern Leverkusen ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar al futbolista, con una operación que superaría los 18 millones de euros y se espera que firme el contrato pronto. Xavi Alonso ha sido crucial en este acuerdo. Las pruebas médicas están programadas para esta semana después de que García no fuera convocado para la Eurocopa. Nuevo refuerzo para los de Xavi Alonso para afrontar la siguiente temporada, llena de retos. El equipo de West Ham United, ahora dirigido por Julian Lopetegui, está a punto de oficializar su primer fichaje. El extremo brasileño Luis Ilerme. El futbolista de Palmeiras, compañero de Hendrik, el nuevo crack del equipo de Real Madrid. Bueno, este talentoso jugador de 18 años, que ha pasado la revisión médica este martes, firma un contrato hasta 2029, con opción a una temporada más. West Ham pagará 23 millones de euros más 7 millones en bonus por Guilherme, y el Palmeiras recibirá el 20% de una futura venta del jugador. A pesar del interés de grandes clubes como Real Madrid, Manchester City, Manchester United o Paris Saint-Germain, Guilherme se une a los Hammers, al proyecto de Julian Lopetegui. Se viene un nuevo fichaje bomba para el equipo de Real Madrid, pues Alfonso Davies ha declinado la última oferta de renovación del Bayern de Múnich, según informan desde España. El contrato del internacional canadiense con el Bayern expira en verano de 2025, es decir, dentro de un año, y parece que su futuro está lejos del club alemán. A pesar de la propuesta del Bayern que le convertiría en uno de los mejores pagados del equipo, Davies tiene claro que quiere jugar para el Real Madrid. Sin embargo, para que esto suceda, el club español deberá llegar a un acuerdo con el Bayern, que ha tasado al futbolista canadiense en 60 millones de euros. Real Madrid de momento ha ofrecido 30 millones de euros por el futbolista, por lo que no se van a mover. Lo único que faltaría sería llegar a este acuerdo económico y se terminaría dando esta transacción. De momento, Davies no quiere renovar y estamos a la espera. Real Madrid estaría muy cerca de cerrar a su nuevo galáctico, que llegaría junto a Mbappé y a Hendrik.